Me está bien aquí, si me sentí una tumba aquí, me está seguro que me está competiendo. Me encantó con nosotros. Me no puedo pensar originalmente de dónde está, pero me decía que nuestra tumba está top. ¿Cuál es la diferencia entre la tumba y el corzón? En verdad, la tumba está más ligera. La tumba hace 52 años y el corzón tanto. El corzón comenzó con eso. Me tengo Martín Cuandas como compositor. Me tengo Cassín Gil como compositor. Y me tengo Chichuco que también composita el último tumba para mí. ¿Cuál es la tumba? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es la competencia? Me hispanía con la tumba? Me llamé Chichuco... Me llamé Chichuco... ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es el corzón? Sí, Chichucoco. Lo tengo tiempo que me dice Chichuco, me lo tengo aquí, me lo tengo otro año. Chichuco, me lo tengo otro año. Después la cambió en la troca. me estaba en mi tiempo top pero me estaba en mi escuela entonces esta nueva, es la pasada esta en mi cabeza para los carnavales un pregunta me di para nadie ¿qué nos hacía de los 70 años de carnaval aquí? ¿qué nos hacía de los 52 años? ¿el periodo de SAC? ¿estaba todo un periodo buen, crítico, más o menos, o es lo mejor que el actual? bueno, el tiempo de SAC estaba un tiqui vacioso pero estaba en baile estaba en baile, estamos viendo cosas, vamos el punto de vista está, 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 aquí no tiene, está derecha cosas ahora aquí, trancamiento, sí, a mí sí, sí a mí está pensando si el punto de vista está usted ahora aquí, la escuela va a ser mucho la regla, sin brinca ahora aquí está trancada pero está pegada, no tiene nada, está trancada pero está bajada está trancada pero está bajada, está bajada ahora aquí cosas pegadas a mí nunca he visto nada para sobrar, me tengo un par de tiempo sin canta me tengo banda que con ellos, eso no con otra extra en la de mi tiempo en la de mi tiempo ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que está llegando hoy en día de tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba? ¿Cuál es la situación que va a vivir en la tumba?